Esa fiesta ya empezó, ¿viste? ¡Venga a hacer frecuencia más arriba! ¡Pisos para bailar! ¡Venga a hacer frecuencia más arriba! Pasan al sesgo en todos los milíneas En su cuerpo se me lo mejor morir Aqueles noches que soñamos Y que te daos ¡Hey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Cállate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!